Hola amigos de la guía del marketing, yo soy Milton Vela, director de Cafeta Ipá. Les saludo en este año en el que ya hemos arrancado con mucha fuerza, un año lleno de retos para todo el trabajo del marketing que tenemos, un año en el que nos damos cuenta que más que nunca el mercado, el consumidor, tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, y en el que es importante tomar en cuenta por supuesto a todos los actores y socios con los que contamos en cada campaña. En una guía del marketing tenemos proveedores con los que trabajamos las campañas y los que no podríamos realmente hacerlas por muy buena idea que tengamos, pero el mercado y la sociedad nos está mostrando que hay muchos otros actores que entran en cuenta a la hora de diseñar y de ejecutar una campaña. Así como son importantes los proveedores, agencias, realizadoras, agencias de comunicación, DL y muchos que estamos seguramente en esta lista. Hay otros actores que deben entrar en la planificación y que estarán en la ejecución, cerramos o no. Y me estoy refiriendo a otros grupos de interés que pueden ser la prensa, periodistas, independientes, periodistas online, funciones digitales, colectivos sociales que son tan importantes ahora, y que dentro de un plan de marketing tienen que estar. Y que eventualmente también estarán en una lista, tal vez no sé si la llamaría proveedores, pero sí podrían ser socios o grupos con los que deberíamos tener una relación positiva, porque esto hará que nuestras campañas sean más integrales y sobre todo consideren varios espacios del mercado, porque ya no es secreto y nos hemos dado cuenta que hay una sociedad tan empoderada que hay campañas de publicidad, que pueden ser buenas, pero de pronto no enfocaron todo el programa completo, o programas de radio y televisión, que pueden dejar de existir o que se mantienen justamente por el apoyo no solamente de la comunidad, sino de barrios colectivos que apoyan la idea que se transmite en este programa. Entonces, es un momento en el que nuestra edición del marketing tiene que ser muy amplia, donde no solamente pensar en el proveedor como tal, sino también como un socio, y no solamente en proveedores, sino en diversos públicos de interés. Esto es algo que trabajamos siempre en Café Taipá y es lo que llamamos stakeholders, que tiene que ver directamente con criterios de la reputación, que es importante trabajar junto al marketing. Esto ya lo vemos todos los días, lo estamos viendo en diferentes casos y hay que saber aplicarlo. Entonces, les invito a pensar en esto, en que una guía del marketing, una guía de proveedores, es una guía de socios y que cada vez en el mercado vamos a tener más socios con los que contar, más relación que generar, no solamente con el consumidor, que evidentemente es lo más importante, pero hay otros públicos también. Entonces, a tener esto en cuenta, espero que la guía del marketing sea más que útil, y estoy seguro de ello. Esta guía del 2017 hay que aprovecharla como un gran documento, una gran fuente de información y de contactos. Y bueno, espero que tengamos un año en el que realmente hagamos que el marketing en el Perú, no solamente es de nuestra marca, sea una referencia para todos. Gracias.